Tras tres semanas abierta al público, la exposición pictórica Takuma y Yukiko cerraba sus puertas con un gran éxito de visitas. En total cerca de mil personas han pasado por la sala municipal y de ellas más de 200 han sido turistas, lo que da muestra del interés despertado por la colección de estos japoneses que un año más han visitado Campo de Criptana. Y es que precisamente la exposición recogía obras realizadas por Takuma y Yukiko a lo largo de los 45 años que llevan viajando hasta España y concretamente hospedándose en nuestro municipio. Una muestra retrospectiva sobre la mancha que se convertía en la segunda colección que el ayuntamiento apadrinaba un verano más en el Museo del Pósito, a fin no sólo de mostrar el arte de estos nipones, sino de agradecer la confianza de estos turistas por nuestra localidad y cómo han ido captando la evolución de sus calles y sus gentes a través de su arte en estas más de cuatro décadas. Oleos que han acercado a los visitantes a los paisajes manchegos de verano, a los molinos de antes y ahora y a los retratos de quienes abren sus puertas a estos nipones año tras año para darles cobijo, la familia de Carmen con su vivienda situada en plena Plaza Mayor. Ha sido precisamente el contacto directo con los vecinos de la localidad así como con el patrimonio y la arquitectura típica criptanense la que ha permitido a Takuma pintar decenas de cuadros que cuentan la historia del municipio y que seguramente en un futuro sean cedidos por el artista al pueblo de Campo de Criptana. De hecho, este año el pintor ha querido mostrar su agradecimiento con los criptanenses cediendo una de sus obras al ayuntamiento, un óleo que recoge la portada del Pósito y que el artista pintó unos días antes de su marcha a Japón. Con la intención de regresar el año que viene, lo que está claro es que el arte de Takuma y Yukiko ya se liga a la universalidad de nuestra tierra. Ellos ya son vecinos adoptivos que también contribuyen a marcar la diferencia.